Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Y tú a ti buscaré otro mar Necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quieras seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre Señor, me has mirado a los ojos Pescador de otros lados Ansia eterna Ansia eterna Ansia eterna De almas que esperan Amigo bueno Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Te he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar